La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua detalló que el próximo 24 de diciembre el país recibirá una nueva donación. Se trata de medio millón de vacunas a AstraZeneca donadas por Japón a través del mecanismo COVAX. Asimismo, dijo que en los próximos días podrían ingresar unas 800.000 dosis de vacunas donadas por China. El 24 de diciembre, recibimiento de dosis, medio millón de dosis de vacunas AstraZeneca a través de COVAX. Mañana vamos a reconfirmar, es una donación que hace el gobierno de Japón a nuestro pueblo, a nuestra familia, para promover salud y vida. Y vamos a estar recibiendo también 800.000 dosis de la República Popular China, dosis de vacunas 800.000 nuevas dosis. Ahí estará nuestra ministra de Salud y las autoridades correspondientes agradeciendo la donación de Japón a través del mecanismo COVAX y agradeciendo la donación de la República Popular China. Murillo llamó a los padres de los niños que tienen reserva para vacunarlos, que es necesario acudir a los centros, ya que las nuevas variantes podrían traer contagios en los más vulnerables. Para aquellos niños que todavía no han sido llevados a vacunar por los padres o que cuando pasan las brigadas de vacunación todavía tienen cierta reserva para vacunarlos, es importante que las familias vean en los medios internacionales cómo los niños están siendo afectados por esta nueva variante Omicron. La misma pandemia, nuevas variantes, nuevas olas y según parece y según dicen los científicos, así vamos a estar. Por lo tanto, hay que protegerse y no solo es la vacuna. Insistimos mucho en eso, inmunizarnos es importantísimo. Los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con vulnerabilidades en su salud y las personas con distintos padecimientos crónicos, con discapacidad también, atenderse, cuidarse, inmunizarse. Y aquí lo importante es que todos los planes y programas son de participación voluntaria, de acuerdo a la conciencia de cada uno. Y mantener todas las medidas en las casas, en el barrio, en la comunidad, en el trabajo, porque de eso depende no solo de las vacunas, que sigamos siendo exitosos en el cuido de nuestra salud. Continuemos lavándonos las manos, aplicando todas las medidas según la responsabilidad y la conciencia de cada uno, pero sobre todo demostrándonos amor. Todos los días hacemos el llamado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.